Se confirma que el posee adicional, en este caso por el Gobierno de España, va a ser 15 millones. El 100% incluso del posee adicional que está evaluado para Canarias lo va a cumplimentar el Estado. Como sabe, una reivindicación no tanto histórica, pero sí del 2011 que Canarias venía reivindicando y principalmente los agricultores y ganaderos canarios. Ya le ha dicho el Ministerio que tengo que agradecer el esfuerzo del trabajo de estos últimos años para llegar a este acuerdo importantísimo, porque al final lo que es la compensación de esos dos sobrecostes que tienen las producciones agrícolas y ganaderas en Canarias para poder ser competitivas en un mercado no solo interior, sino en un mercado español y en un mercado europeo. Importantísimo para estos agricultores que en su plan de negocio, incluso cuando empieza cualquier explotación agrario-ganadera, en su plan de negocio contaban incluso en un inicio con estas ayudas. Y yo creo que el poder ser pagar o abonar tanto en tiempo y forma como en 100% de las ayudas les va a ayudar a producir mejor y a tener en Canarias un mayor nivel de autoabastecimiento, que es importante hacer una región insular fragmentada y que desgraciadamente importamos muchísimo al exterior y estas ayudas van a compensar el autoabastecimiento, pero también la competitividad y la mejora de un sector importantísimo para Canarias. Gracias.